Hoy, en El Explicador, un nuevo sistema automático puede realizar un diagnóstico preciso del estado de los pulmones de una persona en forma casi instantánea. Este trabajo podría ser el precursor de una serie de nuevos sistemas que cambiarán en forma radical el funcionamiento de la medicina moderna en todo el mundo. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un experimento simple revela que las extrañas ideas de la mecánica cuántica son reales y no consecuencia de nuestra ignorancia. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.